Sí, muchas gracias por este contacto y un saludo a todas las de la audiencia de este espacio informativo. Efectivamente nos encontramos en las inmediaciones del Hotel Saratoga, donde desde hace ya más de 72 horas se elabora de manera ininterrumpida por fuerzas especializadas del Ministerio Interior en las faenas de salvamento y rescate. Tenemos declaraciones del Coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, sobre nuevos hallazgos en esta mañana. Escuchemos sus declaraciones. ¿Cómo marchan las labores de rescate y salvamento aquí en el Saratoga? Correcto. Muy buenas tardes a todos los clientes. Nosotros, como se informó en hora de la mañana, hemos continuado las labores de rescate, de búsqueda de personas. Y en este momento podemos decir oficialmente que han aparecido cuatro cadáveres más. En estos momentos se está trabajando para la intracción de los mismos coronelos. Están localizados y este equipo multidisciplinario que está trabajando en esta tarea, pues se encuentra en estos momentos, voy a repito, tomando todas esas medidas de seguridad a partir de la peligrosidad que tienen todas las labores que se están desarrollando y extremando las medidas, vuelvo y repito, de seguridad para que no ocurran ningún hecho relevante. En la medida que se va trabajando dentro del hotel se hace más complejo, por supuesto, también todas esas labores. Sí, a partir de algunos locales que estaban totalmente llenos de escombros, la actividad que estamos desarrollando se complejiza. Pero vuelvo y repito, debido también a la preparación que tiene el personal, personal selecto, nosotros tenemos la confianza que con esa preparación y con las medidas adicionales que se están tomando no ocurra ningún incidente ni accidente que pueda causarle la vida a algunos de los compañeros que están vinculados directamente a esta actividad. ¿Todavía se trabaja en la recuperación de otros cuerpos dentro de la instalación que todavía no han sido rescatados? Se trabaja todavía en la búsqueda y hasta que no se saquen todos los escombros. Como les decía esta mañana, se están utilizando todos los métodos, toda la parte que podemos utilizar para la búsqueda, la técnica canina y otros métodos que se están utilizando. Nosotros no terminamos esta actividad, por eso les repito la continuidad de esta tarea que para nosotros los bomberos cubanos, para nosotros el sistema, no podemos hablar solamente de los bomberos porque se incluyen personal de la Cruz Roja, personal del Sion, voluntarios, no podemos dar por concluida la tarea. Debemos informar además que ahora mismo se encuentran presentes en el Hotel Zaratoga las máximas autoridades en La Habana, el primer secretario del partido, Luis Antonio Torres Iribar y el gobernador en la capital, Reynardo García Zapata. Tendremos más pormenores sobre todo lo que acontece aquí en el Hotel Zaratoga en relación con las labores de rescate y salvamento en próximas emisiones informativas. Muy buenas tardes.